Buenas tardes, hola a todos. Queremos comenzar con tu clase de inglés, soy el profesor Fanny. Esta es su clase de inglés, hoy es friday chicos de tercero grupo A y grupo B. Sean muy felices el día de hoy porque ya vamos a concluir esta semana. And today is friday, my 8th, 2020. Hello teacher, hello teacher, how are you, how are you, hello everybody, hello everybody, how are you, how are you. And we want to start with your English class but with a little exercise. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Muy bien chicos, necesito que saquen su libreta de inglés. Everybody open your notebook. Saquen su libretita y vamos a trabajar de forma horizontal en nuestra libretita de inglés. ¿Vale? Acuérdense que horizontal es acostadito. Vamos a dividir nuestra libreta en cuatro columnas. One, two, three and four. Fíjense muy bien. Vamos a clasificar. In the number one, we want to write school. En la primer parte voy a escribir school. In the second part, we want to write food. In the third part, we want to write places. And in the last, we want to write actions. Perfecto. Ya que dividimos nuestra libreta en cuatro columnas, a cada una le vamos a asignar una categoría diferente. In English, school, food, places, and actions. So, what is the purpose in this part? ¿Cuál es el propósito de esta dinámica? We want to classify the pictures for everyone. For example, if I show you a hamburger. Si les muestro una hamburger, what is the correct category for that? Is a action? Is a place? Is a school? Excellent. It's food. Very nice. But if I show you the bus, what do you think? That is the category. It's for school. But if I show you the picture with that boy, what is? It's for jumping. Okay. That's right. If I show you, we're missing one, the picture of the school, we are working with place. Okay. I'm missing one picture. The activity is that you identify all the pictures with the correct category. Entonces, chicos, fíjense muy bien. Ya que tienen su tablita en la libreta, van a poner recortables de acuerdo a cada uno. Vamos a trabajar con escuela, comida, lugares, y acciones. Here, maybe it's the school or the cinema or something that you prefer. Now. But it's the school. Because it's a place. Cinema, park, hospital. You can change. Entonces, colocan sus recortes y después we're going to repeat the vocabulary to practice the speaking. Ya que tengan los recortes, vamos a practicar el speaking de acuerdo a cada categoría. Así como lo estoy haciendo yo, ustedes lo van a representar en su English notebook. Excellent. Now this is the activity for today. But I have one activity more because I need that you tell me what is the next celebration for Sunday. Ahora necesito que me digan, el próximo domingo tenemos una celebración muy importante. Where is the celebration? Think. What is that? You know. Okay. I think that you say that is the mom's day. This is a picture about mom. Okay. And we're going to make a little present for your mom. Vamos a hacer un pequeño regalo para mamá. With a color paper. Okay. Con una hojita de color. Vamos a hacerle una pequeña tarjetita a mamá. Como ustedes ya son de tercero, chicos, ustedes solitos ya van a poder escribir el texto y todo lo que le quieran decir a mamá con esta pequeña tarjetita. Puede ser de forma horizontal o de forma vertical. Ustedes la van a diseñar como ustedes quieran. Vale. So, what is the phrase of today? Mom. You are so beautiful. Okay. So, ustedes van a diseñar su tarjeta como ustedes quieran. Le van a poner recortes, le van a poner flowers, and all the things. Le pueden poner diamantina, confeti, serpentina, todo lo que se les ocurra para que esta tarjetita quede so beautiful. We wanna cut. Podemos recortar. Le pueden hacer onditas. It's important that you use your imagination and we wanna design the card for the celebration. Okay. Ustedes van a diseñar la tarjeta con el material y con lo que tengan en casita. Si algo se les complica, le pueden pedir ayuda a papá para que esta súper tarjeta quede increíble. Okay. So, now, we wanna sing for the beautiful moms. Queridas mamis, estas mañanitas son para ustedes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday the most beautiful mom. Happy birthday to you. Excellent. Everybody clap your hands. Mamis de tercer grado, grupo A y grupo B. Les mando un enorme abrazo, que la pasen increíble, que la pasen sensacional en este día, a descansar mucho, a dejarse consentir y espero muy pronto podamos vernos, que se la pasen sensacional, que sea un lindo día, tomen muchas fotos, disfruten el momento con sus pequeños y en compañía de su familia y que todo sea muy divertido, que sea un lindo día de verdad. Les mandamos todas las felicitaciones por parte de Colegio Infantil Londres y en especial yo, your English teacher. Me dio mucho gusto verlos el día de hoy, así que nos vemos en la siguiente semana. Have a nice weekend. Thank you so much for all your attention and see you. Goodbye. Bye.